En China se movilizaron los bomberos para rescatar a un niño de dos años que cayó por una tubería de 20 pies de profundidad. Ahí viene a la criatura golpeada en las paredes en su desesperación por salir. Debido a lo estrecho de la tubería, un socorrista debió meterse de cabeza para alcanzar a la criatura. Finalmente sujetó al niño y lo sacó del hueco sano y sano. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.